Este año no va a haber pavo en mi casa, y pues va a haber otra comida, gracias a Dios, ¿verdad? Porque uno tiene que darle gracias a Dios de lo que tiene, no porque sea el pavo, sea como sea, pero pues como mis hijos ya, pues están aquí, están acostumbrados, quieren las tradiciones de aquí, conocen las tradiciones, y pues ellos son nacidos aquí, toda su vida va a ser aquí, ¿verdad? Y pues entonces dije yo, bueno, ¿por qué no hacer lo que yo más sé hacer y hacerle su pavo a mis hijos? ¿Por qué no? ¿Verdad? Y pues que agarro yo y que me pongo a hacer el pavo, y aquí estoy haciendo el pavo. Sé que no es el pavo perfecto, pero es el perfecto para nosotros, y a mí me encanta, son de las cosas que a mí me encanta estar haciendo aquí, que es este cocinar y el pan. Y pues aquí vamos a tener, gracias a Dios, sí vamos a tener nuestro pavo, aunque sea de pan, pero lo vamos a tener, y lo bueno que darle gracias a Dios que estamos bien de salud, estamos sanos, no estamos enfermos, y que nos dio gracias de vivir otro año más y seguir adelante, y uno debe de aprovechar día a día siempre.